De forma directa y clara, el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, rechazó las iniciativas del Congreso que buscan tener injerencia en el sector justicia. Ningún proyecto de reforma debe pasar, sino previo debate y sobre todo previa consideración por parte del Poder Judicial. No aceptaremos ninguna otra posibilidad. De esta manera, la también máxima autoridad de la Corte Suprema inauguró el año judicial 2024, refiriéndose a las intenciones del Parlamento, que a través de un proyecto de Roberto Quiabra, busca tener la facultad para remover jueces y fiscales supremos. Nos preocupa dos temas. Una moción parlamentaria, multipartidaria, que pretende crear una comisión de alto nivel para reformar el sistema de administración de justicia. Y un proyecto de ley de reforma constitucional sobre la forma de separación de los señores jueces supremos. Arevalo mencionó durante su discurso que respeta los proyectos de ley, pero resaltó que es necesario que su sector sea consultado. Todo proyecto es debatible, toda iniciativa es propia de una democracia, someterla a consideración de la población. Pero lo que queremos decir en defensa de nuestra independencia, que ninguna iniciativa puede pasar si previamente no nos es consultada. En tanto, la presidenta de la República, Dina Boluarte, respaldó de cierta manera al Poder Judicial al resaltar la independencia de poderes. Deseo además ratificar mi respeto absoluto a la separación e independencia de poderes, pilar fundamental de nuestra democracia. Conservar la autonomía del Poder Judicial es indispensable para asegurar una justicia imparcial. Además, la jefa de Estado mencionó que se ha incrementado el presupuesto del Poder Judicial. Este gobierno ha asignado para el 2024 al Poder Judicial un presupuesto de 3.646 millones de soles con un incremento de 244 millones de soles respecto al presupuesto del año 2023, lo que representa un 7% de incremento. Además del proyecto de Roberto Quiabra, existe otra iniciativa impulsada por Marta Moyano, que busca crear una comisión que evalúe dentro del Congreso la reforma del sistema judicial. Por último, el presidente del Poder Judicial resaltó que en el último año, el sistema de justicia logró resolver 25.000 casos en 72 horas, gracias a las unidades de flagrancia que se han instalado en algunos distritos de la capital y el interior del país. Son solo esos dos proyectos los han incomodado al presidente del Poder Judicial, Fernando. Correcto, Marisol. El proyecto que más ha incomodado es esta moción que ha presentado la congresista Marta Moyano para que una comisión multipartidaria del Congreso, sin opinión del Poder Judicial ni la Fiscalía, elabore un sistema de reforma judicial. Es decir, que el Congreso de la República, digamos, interfiera y reforme el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Y también el proyecto de la bancada de APP, el congresista Roberto Quiabra, que plantea que el Parlamento y ya no la Junta Nacional de Justicia pueda destituir a los fiscales y jueces supremos. Dato adicional ya para finalizar, este proyecto que acabamos de comentar de la bancada de APP acaba de ser retirado hace unos minutos nada más. Ya fue retirado por la polémica que generó e incluso el líder de APP, César Acuña, dijo que él nunca le preguntaron su opinión para que su bancada presente esta iniciativa legislativa. Bien, Fernando, gracias por todos estos datos extras que nos traes a las noticias políticas del día. Buenas noches. A ti, Marisol. Buenas noches. Gracias.